No es casual que un jueves santo en horas de la tarde se haya registrado un incendio de esta naturaleza el cual podemos calificar como uno de los peores acontecimientos que han afectado al servicio de transporte público a nivel nacional. Fueron 112 autobuses que quedaron completamente calcinados, los cuales había un plan de recuperación, más de 80 autobuses de los que estaban aquí presentes, ya había un plan de recuperación para ponerlos nuevamente al servicio del pueblo de Aragua. Por eso es que no descartamos el móvil del sabotaje, el móvil de complicidad para calificar este tipo de eventos como un evento criminal. Y es por eso que a través del CICPC, del SEBIN, de los bomberos, se inicia una investigación y para ello ya hay detenido una persona por el CICPC. Ayer mismo se identificó una persona que presuntamente fue el que inició el incendio forestal en un área muy cercana a las instalaciones de Aragua con un conjunto de mecanismos que uno puede evaluar en un tiempo muy rápido, que hubo una intencionalidad. Incendio forestal que arropa inmediatamente las instalaciones detrás de Aragua, donde se encontraban muchos elementos que facilitaban la propagación del incendio. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia